Un año aproximadamente ha pasado desde que la ONG Raíces abrió sus puertas en la región de Magallanes. Este miércoles sus profesionales realizaron la cuenta pública correspondiente a la gestión del año 2017. La directora ejecutiva de la ONG Raíces, Denise Araya, afirmó que el programa desde su puesta en marcha ha estado trabajando sistemáticamente para contrarrestar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Magallanes. Ha sido increíble el trabajo que ha hecho el equipo, tanto del PIE como también del proyecto especializado en explotación sexual. Es increíble como en menos de un año lograron llegar a más de 40 casos. Eso es por el trabajo también que ellos tienen una visión muy amplia y no solamente se quedan encerrados en las cuatro paredes del propio proyecto, sino que también han ido haciendo todo un trabajo con las distintas redes. Respecto a la distribución geográfica de los usuarios del programa, la mayor concentración se registra en Punta Arenas con un 84%, seguido de Puerto Natales con un 14%, mientras que en Porvenir un 2%. El 98% de los casos corresponden a usuarios mujeres versus un 2% de casos de usuarios hombres. El tema tiene que ver también con la cultura nuestra de Arica Punta Arenas. Hay una aceptación, una cierta normalización de que la explotación sexual ha existido toda la vida porque le vamos a poner tanto énfasis. El tema es que con una persona menor de 18 años, esto es mucho más que un crimen, es una violación tremenda a sus propios derechos humanos. Actualmente los programas PIE Magallanes y Centro de Acogida de ONG Raíces, ambos organismos colaboradores del CENAME, trabajan con cerca de 100 niños y niñas y adolescentes en situación de grave vulneración de derechos. Y este viernes 18 de mayo se conmemorará el Día contra la Explotación Sexual de Niños y Niñas y Adolescentes bajo el lema Tu silencio es complicidad. Gracias. Gracias.